Vení a la oficina Decí que no me bardeaste ¿Qué onda Tony? Vení a la oficina, Blanco me quiere retar Negativo, solo Necesito un abogado, apurate Ahora lo leo, me está llevando de la correa Yo con gusto Vení muy seguido por acá chiquita Castillo, deja de hacerte el gracioso, sácate la máscara Para empezar Yo creo Blanco que Mac te está tirando Unos piropos, compañera Sáquese la máscara, usted también, Castillo, vamos Si le das bola, nos sacamos la máscara Eso, casi compañera Tony, tengo una reunión Me tienen que caer a pelo, vení a la oficina Siempre a mí, siempre a mí Qué buen acting, qué buen acting Baja las manos No te enojé, que estoy actuando Nadie sabe que nos comemos Ok, si cerra la cortina Y me das un beso Beso, beso Vaya a procesar, velás que vaya a procesar Quiere hablar con vos Me va a cagar a pedo No sé para qué aparecí ¿Quién te va a cagar a pedo? Mirá, eso está real ¿Qué haces, señora? ¿Por qué está así? Hace un frío ¿Usted prendió la calefacción? Tony Yo arranco, ¿eh? Hace un calor acá ¿Hace un calor o no? Lucía, ¿o no? ¿Qué hace calor? Hace calor Hace un calor Uf, qué calor, ¿eh? Hace calor Tony, hace calor, Tony Sí, sí, no te preocupes Pero Tony, ¿no ayudaste a la causa? Vamos, vamos Chavo, me voy a procesar que después me echan ¿Qué haces? Primero, hola Segundo, situación que tenemos que hablar Me imagino que sabrás No sé, ¿cómo pueden surgir tantas cosas? De la que ayer tenemos que hablar No me lo olvido Eh, sí De reconciliación Nada, pues nunca tuvimos Siquiera Así que el primero no va a ser de reconciliación Pero imaginate Es el primero y encima de reconciliación Una locura No, una locura Yo lo intenté Dale castillo, por Dios ¿Pero de qué querés hablar, señora? Lo pasado pisa No habíamos Escúcheme Dejá decirme, escúcheme como si no me conocieras No habíamos quedado Habíamos quedado En que no íbamos a creer mentiras Si te dije la verdad Negativo Hice todo eso en frente tuyo Yo no vi nada Estaba boca abajo Viendo toda tu espalda Y vos corriendo para todos lados Negativo Dale No fue tan grave ¿Vos me estás jodiendo? Ajá No estás midiendo la gravedad De lo que pasa No solamente como pareja Sino como oficio La primera regla que pusimos Cuando nos pusimos de novio ¿Cuál fue? Amarnos Negativo Querernos Negativo Castillo, vamos Olvidar el pasado Y es lo que no estás haciendo A partir de ahora A partir de ahora no Solo hoy Negativo Un comodín ¿De qué estás hablando? Ah, tengo un comodín Todo el mundo sabe Que cuando estás con la persona Con el mejor amigo De tu pareja Tenés un comodín Eso es pasado No, claro Pero yo tengo un comodín Chicamente Shumanji Dijimos que no nos íbamos a mentir ¿Qué es lo primero que hacés Cuando estábamos en pareja? No te mentir Es que no estábamos solos Estábamos rodeados de gente ¿Qué querés? Que lo vayas diciendo Porque estaba Roble Estaba este Estaba lo No lo podías Roble sabe todo Mirá, escúchame Si yo te quiero mentir No me hubiese reído No te lo hubiese dicho Como te lo dije Me hubiese hecho Lo ofendido Y me hubiese ido a la Y no hice eso Me quedé acá Hablando ¿Por qué? Por haber mentido No ¿Vos me estás cargando? No Ay Si que no puedo usar la carta del pasado Porque estás en jaque mate Basta con eso No la usé No la usé No dije nada Estamos de cero Entonces arranquemos de cero No estamos de cero Arrancamos de cero ayer Y arrancaste la mentira No, no No fue así No te quería comprometer Estoy pensando en vos Uy, la campana ¿Cómo andas? Gracias, ¿vas a Oki? Tenemos una conversación pendiente Afirmativo Me vas a tener que aguardar un cachito Que estoy No puedo ahora Hablamos en un rato, ¿vale? Dale, espectacular No, me estás cagando a pedo Compañera No sé si fuera usted La verdad que Mac es un re buen partido Todo un equipo entero de boca En una sola persona ¡Malle! Te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Sin dejarte respirar Escúchame Fue todo influencia de Sánchez Yo te quería decir Sánchez No, no, no No, 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 no Eso lo hicimos entre los dos Pero Sánchez me dijo No se lo digas Y vos preferís elegir a Sánchez Antes que ocultarle La verdad A tu novia Te lo terminó diciendo Lo terminaste diciendo A la fuerza ¿Usted cree que un detective De esta altura Puede caer Me parece que el detective De esta altura Es una c*** Eso me parece No, me parece Que está siendo un poquito dura No, estoy siendo un poquito dura A ver Lo único que dijimos No más mentiras Es que me ibas a retar Ay, te pensás que ahora No te voy a retar Si me mentís No podés hacer esas cosas Mac Por eso Que hiciste Podemos caer todos presos No hubo cámara de seguridad No quedan registros No me interesa Me encargué de todo Y además ¿Por qué estás haciendo eso Por un par de pelotas Porque me dieron información Sobre la cruz ¿Me podés mostrar Que c***a es ese pendrive Mac? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos dejaste escapar A dos pelotudos Que hacen un graffiti Hiciste todo un archivo falso Por dos c***os Que te dieron información Ni siquiera sabes Si es verdad o no Que esta gente Trabajaba con esta gente Que tengo acá Tuvieron una relación Media-media Trabajaba con la cruz No Tal vez se conocían Que está todo En el archivo explicado ¿No estás orgulloso de mí? ¿Me podés explicar vos? Pero que no me leí Todo el archivo Se va descargando Por parte el archivo O sea, no te leíste el archivo Y lo liberaste Que se era un narcotraficante De Buenos Aires Y vos lo liberaste Sin leer el archivo Te prometo Que si eran narcotraficantes La droga no salió del país ¿Esto es en serio? No, no es en serio Vamos a hablar en serio Porque ya se me están inflando La c***a Vení de este lado Soy detective Un detective hace lo que tiene que hacer Para buscar información Y yo lo hice Quiero encontrar a quien mató a Roble Esta persona tiene información De quien pudo haberlo hecho Información de la cruz De uno pibito de verde De un esto De un lo otro Esa información Para mí vale dos pasaportes Para que se vayan A donde se les cante el c***o No corroborás una m***a Y le das un pasaporte falso Arriesgando tu trabajo Y el de toda la comisaría Sin corroborar absolutamente nada ¿Eso te parece? Pero escuchame una cosa Pedazo de engendro del demonio Pedazo de engendro del demonio Devolveme a Blanco Créeme que tenemos buena relación Ellos me ayudaron a mí Y yo los ayudé a ellos Y terminó forjando una amistad A un par de delincuentes No seas hipócrita droga Lo sacaste del país Hipócrita droga Dicta nada Quiero aclarar Que estoy hablando Como sargento tercero A jefecita ¿Ok? Ey escúcheme Una cosa Alguno de los dos Me va a devolver la llave De mi casa Porque la tienen Las dos llaves Que te dé la de él Porque no va a ir más Raúl Se enojó ¿Qué hiciste Mac? Si vos fuiste testigo Hijo de p*** Dame la llave Salí de acá Vení acá Necesitamos un tercero Necesitamos un tercero Necesitamos que explique La m***a que hiciste Raúl No la soporto más Nadie Te va a ayudar A la m***a que hiciste Blanco ¿Qué? No me grites Por favor No me grites Soy una buena persona Con un buen corazón ¿Te podés levantar? Puede entrar Tony Para eso del pasado No puede entrar Tony Te juro que te dije La verdad En todo el momento Hay números Hay fotos Hay todo No se puede corroborar ¿Cómo sabes que eso es real? Bueno no sé La información No me rompa la p*** ¿Vos me estás cargando? Es que no sé Qué responderte Yo me estoy entrando En que necesito Un psicólogo Nombres De las personas P***as Te dieron la información No tengo nombre De apellido No lo tengo Me estás diciendo Que eran tus amigos Que hiciste una amistad No saben ni cómo se llaman Lo tendría que saber Pero no lo sé Porque soy medio imbécil Y se me olvidan ¿Vos sos consciente De las consecuencias? No hay consecuencias Porque nadie se va a enterar Si no gritas Primero no me consultaste Segundo accionaste Y tercero me mentiste El trabajo Y la relación Todo una mierda Te da igual Eso no es así Pero si lo querés ver así Ya no voy a discutir No es así O sea directamente Te tenemos que despedir ¿Sabés eso no? A vos y a Sánchez A los dos ¿Sabés que la policía Que está siendo investigada Por corrupción Espero que no estés gritando Blanco Y lo que te preocupa Es si estoy gritando o no Si estoy gritando Si hay algo Que me duele más Que un balazo Es discutir con vos Hacés lo que tengas que hacer Lo voy a hablar con Díaz No Lucía vamos a patrullar Antes de que me despidan Dale vamos La cagué Lucía la cagué Pero no me arrepiento de nada Que la chupe Vamos Dale descárgate conmigo Vos sabés que yo no cuento nada La p*** No Lo tuyo no he contado Dale contame Por favor Negativo Lucía Cierre la boca Cuando abajo estás Estaba abajo No así no es No así no es Si así Es cuando un dedo Estás Tan abajo Estás Que no ves Salida del lugar Bom 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 No debes moverte De donde estás Y como Peter Pan Baila Peter Pan Baila Peter Pan Si Después me contás Por favor Díaz tenemos que tener una reunión ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás Rey? ¿Todo bien? Escucha me tengo que resolver algo Antes de que Díaz Hable con una persona Tengo que hablar yo con Díaz Y después tengo que hablar con vos ¿Ok? Díaz Tenemos 20 minutitos Para acariciarnos Vamos Díaz Oye Una cosa ¿Qué te iba a decir? Díaz Necesitamos hablar 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 ¿Qué haces? No Ey te bajas del auto Bueno vamos a hablar los tres entonces No no quiero hablar con ella Vamos a hablar los tres Bancatela Tony ¿Te cuesta la situación? Díaz No no la contes Bueno a ver contala vos A ver Un gusto hablar de espaldas Culo para arriba ¿Ejercitas? Díaz Bastante Ay bueno está firme Está firme el culito Está firme ¿Podés empezar a hablar De la imbecilada Que acabas de hacer? No vamos a ir a un lugar No pero mandale ubicación a Tony Si tiene que venir Tony Que venga Tony Así me defiende Ahora te mando ubicación Para que venga allá Porque es que esto es muy grave Que grave Drogadicta asquerosa Drogadicta una mierda Deja de mezclar temas No le puse No le puse la 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 Bien hablo yo primero eh ¿Te acordás que mataron a Roble? Me acuerdo Claro Soy el único que se está ocupando De esa investigación ¿No te duele a vos todavía Díaz? ¿No llorás por las noches? ¿Me estás jodiendo Castillo? Estoy hablando yo Pedí la palabra yo Cierra la boca Yo soy la ex Lo conozco más que cualquier persona ¿Te pensás que a mí no me afecta eso? Díaz vos me querés a mí ¿Qué tiene que ver eso? Contame que hiciste No no Vos me querés a mí Mucho 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 Más que blanco No ya te empecé Bueno resulta que por accidente Por accidente Uno necesita información Y si no hay ningún otro medio Tiene que ceder cosas Por esa información Pero no pasar encima de nadie Espera 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 Mac por favor ¿Qué hiciste? Que ayudé a salir a dos personas a Uruguay A cambio de información Ok ¿Tenían antecedentes? Sí Tenían antecedentes Los delincuentes más buscados de la ciudad No eran los delincuentes más buscados de la ciudad Bien Entonces fue un favor por un favor ¿Y qué tiene que ver con...? ¿Terminaste? Uno que arranca el loro Mira es que te voy a invocar una tira Te juro es que estoy muy a la tira Déjame que le pregunte un par de cosas Y después das toda tu parte tira ¿Quiénes son las personas? La pretichita del postre No la sabe Flavio Mendoza No están en la MDT Porque el muchacho les falsificó el documento Que es ese que está diciendo Porque no sabe el real El nombre de las personas reales ¿Las conoces? Que ya te lo averiguo Estás haciendo trampa No, no Que te las voy a averiguar ahora hija puta En vez de preguntar algo más productivo Hoy preguntan eso ¿Por qué te pensás que eran dos productivos? No te pasé de derribar A ver si a una persona le hiciste el favor De sacarlo del país A dos personas No a una Dos Mínimo creo que sabes quiénes son ¿Cómo eran los nombres de los difuntos? Rodolfo y James Sí Necesito el apellido ¿Yo qué voy a saber el apellido de esos dos? Vos que viviste hace cuántos años con ellos No sabes el apellido Perfecto Listo Ya está Es lo único que necesitabas ¿Apellidos? Que me recaigo a pedazo No lo sabe el primo lejano No lo voy a saber yo Yo creo que sabes cómo se llaman No, es que nadie me cree Yo creo que uno sí que sé cómo se llaman ¿En serio? ¿Rodolfo y James? ¿Los conocés? ¿Puedo ver las fotos? ¿Puedo ver las fotos? ¿Puedo ver las fotos? ¿Este es entonces? Sí, puede ser ¿No puede ser o ese? Sí, 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 sí Ok, Sanderland Rodolfo Costa Tiene el gatito también Ya está Vos viste No son la gran cosa Tienes bastantes delitos te digo No Me imagino que te habrán dado a cambio ¿Qué es? Información Sobre la cruz Los verdes Y un poco más Información no corroborada Porque me la dieron hoy Si vos no confiás en la persona Es tu problema Anda a resolverlo con un psicólogo Decime por qué confiás En que ellos te van a entregar información Y qué es lo que saben supuestamente Inmediatamente quiero Tres copias De eso Vamos a la oficina Castillo se merece Que se le saque la placa Igual que Sánchez Por hacer una pelotude Sin consultar Absolutamente a nadie Liberó a dos personas Que no saben Ni qué mierda son ¿Las liberaste? No Estaban libres Espera Yo pensé que estaban presos Y los sacaste Negativo ¿Sabes por qué los ayudó a escapar? Porque estaban amenazados de muerte A ver ¿Por qué nosotros No estábamos enterados De todo esto? La pregunta Mantengo mis investigaciones privadas Hasta que tengo algo certero Vos tenés que venir con la información Y si querías hacer esa movida Nos tendrías que haber consultado Que lo intenté Lo intenté Pero me ignoraron Y yo lo tenía que hacer rápido Porque los estaba buscando para matarlo Le ignoraron las pelotas Le dije a Roble Roble dijo Tenés que preguntarle a un adulto A un adulto Sí, porque estás actuando como un niño Bueno, ya está, listo Saben que hagan lo que quieran Yo no voy a hablar más Claro Porque te vas Porque no tenés razón Es el único auto que tenemos para irnos ¿Te quedás? Bueno, acá está el otro responsable ¿Cómo llegaste acá? Yo no tengo la habitación Bah, lo que faltaba La cortás Uuuu Parece que llegó un buen momento, eh Imagínate que voy a estar resolviendo un caso Tenés 5 minutos Antes de que una persona muera Y tenés que pedir permiso Para realizar el acto Para que esa persona no muera Las personas que están a cargo No te dan ni bola Pone una mano en el corazón Y decime que hubieses hecho vos ¿Qué situación tenían ellos? Los estaba buscando una organización Como la que me secuestró a mí Pero nosotros tenemos que saber Que está pasando eso Bueno, y ahora lo estás sabiendo Buen error nos perjudica No solo a vos y a Sánchez A todos nosotros Porque estamos siendo todos investigados Y vos estás liberando a dos pelotudos Pasando por encima de todos No liberé a nadie Cuentes Pero vos estás haciendo todo un archivo falso Que lo estás haciendo dentro del cuerpo No hice ningún archivo falso Ah, no, ¿y dónde sacaste los pasaportes falsos? A Uruguay se fueron Pero nadie ¿Por qué se llama Flavio Mendoza de repente? Y no sé cuánto, no sé qué ¿Por qué Sánchez sabe usar bien el Photoshop? Cuando quieres algunos recortes Buenísimo No sé, Díaz Yo te digo Pensalo vos Porque yo no lo puedo discutir más Ya lo discutí con él No lo estaba buscando Ni comisaría ni nada No creo que atienda Pero puede ser No creo Error Porque sabes qué Cuando nosotros presentemos Toda la investigación Te van a decir cuál es la fuente Y la fuente no va a existir Yo no quiero esa información Para que las personas que mataron a Ro Le vayan a la justicia Y me chupa un huevo Lo que tenés para decir ¿Algo más? ¿Quieren hablar o no? Porque no hice nada ilegal, Blanco ¿Qué podemos encontrar dentro de esos pendrivos? No la corroboré No sé qué hay ¿Por qué? Porque apenas me desperté ¡Pum! Viene esta ¡Bla, bla, 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 bla! Esta una mierda Calmémonos un poco Pensemos Cómo vamos a hacer Si realmente existe alguna información ahí relevante Y después vamos a ver Qué es lo que pasa con todo esto Mac, entiendo que vos Te hayas esforzado Ambos se hayan esforzado Pero podrías haber consultado Y te podríamos haber incluso ayudado Una cosa Entonces, ¿para qué mierda somos detectives? Si vamos a hacer lo mismo con el oficinador Vamos a tener que pedir permiso para todos Sánchez, no hicimos nada ilegal, ¿entendés? No hicimos nada ilegal Negativo Yo no me voy a repetir lo que hice Entonces, ¿vas a seguir con tu excusa del ojete? ¿O vas a entender lo que realmente pasó? Basta, ya está Vamos a agarrar ese pendrive Porque si tiene información Es súper importante Vamos para comisar y se acabó la discusión acá Después vemos la sanción que van a tener ustedes dos ¿Por qué sanción? ¿Por qué? Quiero un buen argumento, Blanco, ¿eh? Encima me quedo con Blanco para boca ¿Qué haces? No tengo nafta Bueno, vamos a resolver las cosas El problema de todo es que te cagaste en el Despedime entonces, Blanco Y ya está Es que eso es lo que hay que hacer Yo no hice nada ilegal No puede ser que no confíe nunca en mí Me lo informás No puede ser que hagas esto Ya no sé cómo explicártelo O sea, yo no te quiero hacer cambiar de opinión, Blanco Es que no me vas a hacer cambiar de opinión No me interesa, gracias No vas a caminar hasta donde estés Ah, no, mirame Yo te dije, Castillo Vos por una investigación podés hacer cualquier cosa Pero me parece demasiado que pases por encima de nuestro trabajo Y hagas igual una investigación perjudicándonos a nosotros Y eso ya está pasando a otro nivel ¿Te acordás que yo te pedí siete veces para ayudar a alguien con antecedentes, no? Sí ¿Cuántas veces me ayudaste? ¿Cuántas veces me diste el nombre? ¿Me lo negas? Ay, no, es que me voy caminando Chau, fíjate Loca de mierda Che, Mac, ¿hacemos un entrenamiento de central? Pues encantadísimo El Blanco está loca ¿Dónde estás? No, me estoy volviendo caminando Escucha, después hablamos Dale, ¿vamos a entrenar? Yo sí, 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 yo voy ¿Qué te pasa? Que mil veces consulté para hacer las cosas Y lo único que escucho de arriba son respuestas negativas Me cansé y voy a hacer lo que sea necesario para encontrar que mato a role Y si me tienen que echar que me eche Yo no estoy asignado, pero bueno Dame un cacho y lo pienso Piensa lo que yo quiera ayudarte y lo sabes No sé, Tony, gracias Díaz, tengo que ir a hacer unas cosas, ¿ok? Me mueves al tag del banco y me acoplo ¿Cómo andas, muchacho? ¿Qué pasa, tío? Uy, amigo ¿Dónde estás? ¿Pero qué por **** te importa? ¿Cómo no me va a importar, Mac? No, ya me cansé Que no me rompan la pelota, chao ¿Y ahora? Hicimos un intercambio Me dijeron que les dé a ustedes algo que tenían guardado Son un par de armas y un par de cosas ¿Y para cuándo crees que tendríamos ese cargamento, Mac? Para cuando me deje de sonar el **** celular, por ejemplo Pues nada, espero que podamos hacer algo para acabar con la gente que ambos buscamos Si algún día te quieres vestir un poco de rojo, ¿sabes, Mac? Mira, en cualquier momento me estoy por quedarse y trabajo, así que tal vez acepto tu oferta Yo creo que el rojo te sentaría muy bien, ¿sabes? A mí todo me queda bien, soy hermoso Cualquier cosa, ya sabes Gracias Un placer vernos Y nada, cualquier cosa me decís ¿Qué hiciste? ¿Para qué me preguntas y ya sabes? No me rompa la pelota, Role ¿Qué le pasa? ¿Pero por qué está así? Porque me acusan de pelotudece, por eso estoy así No voy a alargar, ya que no hay nada para hacer, o me voy a patrullar No sé, Mac Para mí, Blanco, yo no sabía que consumía Ah, sí, lo dije hace un montón, Role Uno no ve lo que no quiere ver, ¿eh? Pero vos decís acá, ¿y usted sabés eso? Ya, nadie me toma en serio ese el problema Para eso me voy de la comisaría y listo No, para eso cambia algunas actitudes, Mac Ah, ¿qué actitudes? ¿El asesino de mi hermano dónde está que no lo veo? Ah, preguntale a Blanco que me está frenando toda la **** investigación Que te tengo que despedir, que no sé qué Que me mentiste Si me despides me voy a encargar igual What the **** Está listo para el topón este, ¿eh? Está listo para el topón No, no, la cheta no, mejor ¿La cheta? ¿Sabés lo que tengo cheta, no? Bueno, hola, buen día Soy comisaria Vengo a negociar ¿Qué pasa, Role? ¿Qué quieren? ¿Cuántos renes tienen? Compañera, dé la orden, ¿eh? Uy, no, uy, no, ¿qué hiciste? ¿Qué haces cabeza? Yo te sigo la cola Va, 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 va saliendo ¿Quién va en cola? Afirmo, el detective más fachero El otro está en el aire, bombón Guapo No se pongan a hacer 10.69 en plena persecución, por favor Ok, sale dirección oeste y retoma para agarrar rojo 10.00 Cajón, cajón, cajón No, pero quiere que no choque, pero se está cayendo igual No, no, ese fue guarrísimo, hombre Y en la otra mío más guardo todavía Perdón, perdón, perdón Se cayó, se cayó el granjero Dígale que frene al sultán, que tengo al granjero acá Alto, frene, frene Baje, baje Que la libre la patrilla ¿Qué te lo lees, Dan? Mac, me tenés que contar No te vas a librar, yo si no me... Cierre la boca, asquerosa, desagradable y inmunda No, para eso, lo estoy de vuelta Escuchame, escuchame ¿Vos sos pelotudo o comes vidrio? Subite acá, pan triste Detenga el vehículo Se va el sujeto, cambio Creo que se les está quedando el auto, eh Ay, pero deja de frenar ¡Ah! ¡Se bajan! No, se bajó la mina otra vez Se bajó la mina otra vez Sigan al... ¡Uh! ¡Uh, no! ¿Ambatieron a Nathan? Se fueron, eh Están en el agua, están en el agua, eh Seguila, seguila Ay, me caí a ped... Me caí a pedazo Te moriste Ay, falta uno En cualquier momento aparece otro y me la pone Ay, me morí por agua Acá están, mirá Estás bien, ma Sí, necesito un poco de agua y comida, viste Porque es la única manera que alguien me pueda batir ¡Oh! Está bien, rey ¿Qué te ha pasado? Ah, me toca acordar de comer o ingerir algo que no hago fotosíntesis, viste Señorita, ¿me puede explicar por qué con este frío se tira al agua a nadar? Obligaron, te pensé que tocaría, mirá cómo tiene esa agua, a ver, asquerosa Brasada, una lágrima Brasada, otra lágrima Brasada, una arcada Horrible, es un juego horrible Hola, caballero, ¿cómo se encuentra? Salí, qué agua Vamos, contacta a 10 No, te lo juro, me acaban de marcar de la oficina, eh Sánchez Te lo juro que me están hablando de la oficina Segunda vez que se cae el muchacho No me joda que se tiró la tupida No la veo, no la veo Muerta, batida, batida Ahí está, que la vaya a buscar tu vieja Vamos, caballero No, pero Lucía, no se meta, Lucía Por favor, Lucía Así quiere ascender usted que se cae a pedazo Tony, Tony, ¿qué me pasa? Necesito ayuda circológica No, no, la voy a matar, eh, la voy a matar Vamos, métase usted ahí, vamos Pero una más, amigo Qué pesadilla Escuchame, si vos perdés esto, te meto 20 minutos No, no, no hay chance Ah, pero jugala, jugala Yo me estoy jugando el trabajo Pero si hay ganas, no le metes ni una multa Claro, no le meto nada Dale Bueno, 10 minutos ¿Usted me está solicitando algo? Dale, dale, dale Listo, perfecto 3, 2, 1, va ¿Cuáles son los cargos? No, la... No, negro, listo Se cae a los pedazos el que está delante mío Joder, p***, tuviste suerte ¿Por qué cada vez que mato a alguien me dice que tengo suerte, amigo? Así está, la derrota y anda a practicar Tomé, claro, mañana 20 horas, amigo Cuidate, eh, los 15 minutos Suerte No, 15, no, no, no Sí, sí, eran 15 Suerte, eh, disfrutalo No, mandá a Tony, boludo No, pero está donde no debes Tony, fumate 20 minutos ahora, por boludo Lo mandó Tony Suma, Tony, culiado Por favor Estaba cerca, Tony, no fue a propósito Bueno, Mac, ¿dónde estás? Quiero... Me proceso de retirar, eh Yo a de esta Pero no sin antes hablar en la oficina ¿Hablar con quién? Con 10 Ajá Vámonos Va, que Sancho va a hablar con Blanco Sí, yo tengo que hablar de eso Ay, Mac, Dios mío, qué estrés Vale, a ver A ver, primer tema Ayer estuve con Ragnar Y estábamos hablando de temas de la comisaría Todo el tema de la corrupción Él decía que la jueza tenía que hablar con él Lo del caso de cuando le quemaron, etcétera Que él no quería hablar Pero a ver Si tú no tienes ningún problema y sabes que no has hecho nada ¿Por qué te negas tanto a hablar con la jueza? Pues resulta que en un momento dado Esto fue en un vehículo Y nos chocamos Y de repente salió un hombre del maletero Que estaba escuchando toda la conversación ¿What the fuck? Entonces Ragnar dijo Vamos a llevarlo a comisaría Pero dijo Vamos a llevarlo a la comisaría de Sandy Que la de aquí no está disponible Lo cogió del cuello Le puso la pistola en la boca Y le dijo que La próxima vez que pasase algo así Como que lo iba a matar No me acuerdo muy bien, la verdad Que le dijo Tiene 10 minutos para desaparecer Entonces a mí eso me pareció una práctica un poco Aparte de abusir Extraño Resulta que al día siguiente Que unos tipos Secuestraron a alguien O algo así Me ha dicho 10 Y solo querían negociar O conmigo O con Ragnar Bueno, por lo que me ha dicho 10 Los están buscando a mí y a Ragnar Por eso que pasó Que tienen grabación ¡Ah! Me está jodiendo Esa persona que estaba en el baúl Sacando información Conoce a esos sujetos Que ocurrió todo ayer Sí, que eso Que me están buscando Y no sé qué quieren hacerme Pero voy a utilizar El que me quieran buscar Para sacar algo de información Más que nada Para que estés al día Por si un día desaparezco Ya sabes por qué Espero que no pase Creo que lo único que quieren es información Bueno, tenés cuidado con lo que decís Tony Evidentemente No te preocupes Segundo tema Acabo de hablar con Blanco Y creo que literal Se le está yendo mucho la pinza Sí, sí Créeme que lo sé No entiendo qué le pasa Pero está como superida Súper agresiva Dice que quiere matar al que me hizo eso Lo del secuestro y todo el rollo Y nada Y que quiere matar a Zarco Tony Lo dije 200 veces Se droga Lo sé Yo estoy intentando ayudarla Es que ahora está loca Que no era loca Que no sé qué le pasa Que tiene que ver con la droga La droga le estás dejando Pues mal Como te dejan las drogas Le he tenido que dar metaduna Porque decía que iba a robar a alguien Y si tenía que matarlo Yo qué sé No sé si algo la voy Pero es que después de todo ahora Que digan que la policía es corrupta Que pillen a la comisaria robando droga Se cae a pedazo O no Habría que vigilarla de cerca Tranquilo Yo me ocupo Encima le mandé mensaje Cuando quieras hablarlo me decís Perdón si dije algo que no haya caído bien No todo lo que decís es así Aunque tampoco espero que lo entiendas Y me pone Necesito bolsas Y yo le pongo ¿Cómo? Blanco Bolsas Mac ¿Bolsas para qué? De droga Es que la mato Correte, correte Correte, correte Vamos Tony ¿Quieres bolsa para falopa? Que acabo de caer Sánchez ¿Dónde estás? Estoy durmiendo ya Y Blanco ¿Dónde estás? No sé la verdad Esa era Esa era ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Qué haces Tony? Que te bajaste Que agarra un auto Que la estoy siguiendo Está fuera de servicio Blanco ¿Dónde se encuentra? Estamos yendo a la comisaría ¿Nos podemos ver? Sí A la oficina No, no Afuera de la oficina Blanco por favor ¿Qué? ¿Usted tiene eso compañero? Madre Madre ¿Por qué tiene esos cargos? Enrique ¿Por qué tiene estos antecedentes? Usted me está jodiendo Igual consulta No es inconveniente De él tener todos los antecedentes Es inconveniente de ustedes Que lo metieron en el cuerpo Teniendo todos esos antecedentes Perdón No los tenía Casi yo que está juzgando El accionar de los jefes Cuando nosotros lo metimos No tenía ningún antecedente Compañero Y muy mal Que no controla A sus oficiales ¿No? Mire usted ¿Por qué no se encarga De lo suyo? Que bastante mal lo hace Madre No me diste la llave Del... No me rompá la pelota Rulli Yo soy de mi casa Dormí en la oficina Bueno Después vamos a hablar Riquelme Me da igual Vamos Baje Blanco Estamos acá Es una intervención ¿Me puede explicar Por qué son esos mensajes? Sí, pero vamos a otro lado No ¿A dónde iba Blanco? Más lejos Pasa mucha gente ahí Subí Tony Blanco ¿Me puede explicar Qué es eso de las bolsas? No Quería Comprar bolsas Blanco ¿Te crees que soy pelotero? No entiendo la pregunta ¿Me puede explicar Qué te pasa? ¿Con qué? Con todo en general Blanco Estás alterada Ansiosa Nerviosa Agresiva Me sentía mal Porque mi pareja Me volvió a traicionar No solo conmigo Sino que también con Tony Yo caí cuando Tony Me dijo eso Tenés que cooperar Yo coopero Ya lo hablé con Tony Y no tengo por qué Hablar cosas De psicología Con vos No, no Nada de psicología El problema es que no estás bien Y no es por lo que yo hice Si es por lo que vos hiciste Es que no creo que sea Tan, tan, tan grave Yo sé que a lo mejor Puede ser Que la actitud De Ma No sea la más responsable Del mundo Pero yo también me jugaría En mi puesto de trabajo Por defenderos a vosotros ¿Cuándo nos defendió A nosotros en ese operativo? Estoy investigando La muerte de Roble Blanco What the fuck Lo conocí 100 veces más Que Castillo a Roble Y jamás hubiese hecho algo Que perjudicara A mi actual pareja Que es Castillo Nunca hubiese pasado Por encima de él Hubiese jugado Mi placa En mi investigación Jamás ¿Sabes cuál es la diferencia Blanco? ¿Cuál es la diferencia Castillo? Que yo lo vi morir Y no podía hacer nada Espero que no tengas Que vivir con eso El resto de tu vida Cuando nos pusimos De pareja Dijimos No más mentiras ¿Qué hace Castillo? Ni bien nos ponemos De pareja Desaparece junto a Sánchez De la nada No me responde Me corta Y después viene Y me dice No me voy a tomar una cerveza Nada Están los muchachos Estaban haciendo Todo un operativo Por detrás Me mintió en la cara Le importó una mierda Lo que habíamos dicho ¿Para qué te ponen en pareja Si vas a mentir de esa forma? Yo quiero responder a esto Tony No le quería decir Porque si llega a haber consecuencias Van a caer en mí No en ella Segundo No es que Guardé el secreto un mes Y se enteró Le dije El mismo día que lo hice Decime la verdad de entrada ¿Por qué me tenés que mentir? ¿Por qué no quería que te entere? Si llega a salir como el culo Ahora sí tenés un problema Pero si no te enterabas Si no metes la naricita Donde no debe ¿Te parece que yo no me voy a enterar? Que yo no me tengo que enterar ¿Te parece siendo tu pareja O siendo tu jefa? De las dos formas Yo acá estoy dispuesto A resolver las cosas Quiero resolver las cosas Con mentiras Bueno si no querés estar conmigo Me lo decís Ya está blanco No es eso Bueno No quiero dar más vueltas Si no terminás de decir Para que das 50 vueltas Diciéndome la verdad ¿Por qué no me decís la verdad de entrada? Porque no entiendo Las veces que yo les consulté Para hacer algo Para borrar antecedentes Para esto Usted y Díaz me dijeron que no Ya te expliqué Y vos pasás por encima de eso No, no Yo lo único que hice Fue que se vaya a otro país Con otro nombre Nada más Yo por información y por saber ¿Qué le pasó a Roble? Voy a hacer cualquier cosa Blanco Y si vos no estás dispuesta Lo entiendo Pero no te quiero meter Yo entiendo eso Y yo lo apoyo No, no, no Porque te dije Hay que borrar un par de antecedentes Hicieron vista gorda Vos, Roble y Díaz No se puede hacer Voy a buscar otra forma ¿Cuál fue la forma? Consigirle una lancha de mierda Entonces me decís Mira, ya que no se pueden borrar Antecedentes Creo que podríamos hacer esto ¿Qué te parece? Y ahí llegamos a un acuerdo Buscamos otra solución Pero acá arriesgaste El trabajo de todos Ya está, ya lo hice No lo puedo cambiar Y no me arrepiento de nada No habré pensado Cuáles podrían ser las consecuencias Puede ser Pero eso no quiere decir Que me chupo un huevo blanco Si mañana llego a perder mi placa Yo no te lo voy a perdonar Jamás Lo que quiere es Vengar la muerte de su amigo En el punto administrativo En el cual vaya a perjudicar realmente o no No lo conozco totalmente Es que en principio Le tendría que perjudicar a él Porque lo ha hecho sin tu autorización El problema Creo que lo tendría que tener él ¿No? Amén Eso no funciona así En ningún lado Yo sinceramente Siento Que una relación No se puede mantener A base de mentiras ¿Quieres hacer una investigación? Hacela ¿Me querés mentir? Hacela Pero no estés en pareja Con alguien que le vas a mentir Porque si vos estás en pareja Con alguien Es porque supuestamente confías Y yo a vos no te mentí nunca Me parece Que hay que empezar A replantearse las cosas Que si vas a estar en pareja Aunque sea tengas confianza En la otra persona Y que le digas la verdad No le mientas La primera que tengan la oportunidad ¿O sea, esa es tu idea de pareja? No Perdón Si no me querés hablar mal Lo entiendo Solucionarlo así Total Te mandan la caga Y te vas Como siempre ¿Ya lo intenté? Tenías que haber pensado En tu pareja Y haber pensado Antes de accionar No lo hiciste Lo cual me decepciona Yo creo que Él En sí Te ha pedido perdón No se puede volver atrás Entonces Entiendo que tú digas Que no se tendría que haber hecho así Pero es que Ya está hecho Simplemente acepta la disculpa No busquen más tráfono Porque es que Le vas a dar vueltas Algo que no Le puedes dar más vueltas Porque es algo que ya ha pasado Intentemos Que no vuelva a ocurrir Toma Así ya no te traigo más problemas La solución rápida Total No, no, no No es la rápida Vos decís que me echaste Por lo que tenías que hacer Y ya está No quiero discutir más Como blanco Listo, vámonos Anda, Tony Que no me voy a ir sin ti Ahí están las dos llaves Dale Anda, Tony Ya está Ya está Ella puede tener errores Pero yo no No te quiero dejar solo Tony Bueno Decirle que vaya No sé Le doy las llaves del auto Y me quedo aquí contigo ¿Vale? Mac Si necesitas Desahogarte Es el momento Sé la rabia que tienes por dentro Porque has hecho mucho Yo lo sé Gracias, Tony ¿Qué vas a hacer con la placa? Espero que no la dejes Para causarle más problemas a ella Prefiero dejarla Lo único que te pido Es que a partir de este momento Intentemos actuar Con cabeza ¿Vale? Vamos, que quiero Que me quiero ir a dormir Vale Ay, yo que quería contarte Otra cosa ¿Quién me tenés? Podría ser que me esté Gustando otra persona ¿Sanchi? No Ah No es gustar, gustar ¿Vale? Pero veo cosas que me gustan mucho Y el otro día Me dejó ver que a lo mejor Le podía gustar a otra persona Como que me puse muy celoso Es como que te atrae Un poquito más de lo normal No sé lo que me pasa realmente Se llama Fabián Gutiérrez Atención, a Tony Le gusta Fabián Gutiérrez No, mentira Ese te la creíste Ese te la creíste Pinche mamá huevo Tengo un problema Y es que Vengo de Zarco Que Zarco literal Que no me hacía ni puto caso Y tenía que estar yo detrás de él Y este chico Es como que Me dice Como que quiere estar Mucho tiempo conmigo patrullando ¿Por qué si me está hablando ahora De Martita De que la quiere llevar No sé dónde Me siento celoso Y por qué ahora no quiero estar con él Porque él está patrullando con Martita ¿Por qué estoy celoso? Podemos hacer esto Yo sé que vos tenés miedo Pero el miedo te lo tenés que sacar de una manera Podemos tratar de arreglar alguna salida Donde vayamos los tres O que esté algún otro compañero Lo vas conociendo Tony, mirá Nunca terminás de conocer a alguien Entonces No podés vivir con ese miedo Oh no Me va a cagar a pedo otra vez Amigo sin justificación La loca de esta Vamos Salgamos como mano Uy Tricicla Mirá que hace mucho Que no pego un tiro en comisaría No es el momento tampoco De hacerlo ¿Estás seguro? ¿Y qué entendiste amigo? Dame una razón Para no hacerlo No sé a qué te referías Hola Blanco Hola ¿Lo podés ayudar por favor? Como que yo pego el tiro Pero después me cuesta mucho ayudarlo Justo me duele la espalda Viste Para agacharme Entonces Aqueroso, mal amigo Blanco Bueno, Sánchez Sí Primero Es que en realidad Necesitaría hablar con Sánchez Por separado Y después con La chota Eso no va a pasar Bueno, me retiro entonces Para que hables con Mike Y después hablas conmigo Nos vemos ¿Qué tiene que hablar con Sánchez, Blanco? Cosas del trabajo ¿Qué? ¿No era que no nos íbamos a ocultar nada? Quiero preguntarle ¿Por qué quería dejar la placa? ¿Y por qué volvió? Tenemos que hablar De lo de ayer ¿Qué pasa que hoy está más controladita? ¿Me contás? Quizá después te cuente ¿Ok? No, Diego Porque nosotros no teníamos secretos Y me parece Me parece Que alguien me está ocultando algo Que mucha bolsita Mucha bolsita Y no me digas Que me lo dijiste por Discord, ¿eh? Se lo dije ayer a Tony Ja... Mejor Que no me mientas Porque se lo dije ayer a Tony Eh, drogadicta Ey Basta Admitilo Admitilo Ok Pero vamos a hablar No, no, no vamos a hablar nada Ayer hiciste un alboroto Se enteró toda la comisaría casi, ¿eh? Negativo Necesitas ayuda A ver ¿Qué es esa sombra? Ay, por Dios Me da Ay, what the fuck Es que no es porque estás drogada Yo la vi, ¿eh? Me hice pis Bueno, entonces hablando en serio Ay, me explica cómo se metió Me das así tirado, hijo de p*** Porque arriba no podrías Lo está diciendo muerto No sé qué mierda pasó, ¿eh? Estaba durmiendo No sé qué mierda haces acá Eso es lo que no entiendo No, yo tampoco sé qué hago acá, ¿eh? Déjame, me pongo mis zapatos, perdón Bueno, me retiro, ¿eh? ¡Au! Imbécil No, no empecemos, no empecemos Bueno Me parece que me mentiste ¿Puede ser? No, no, no hagas eso Dame eso No hagas eso Dame eso No, no seas adquiroso, Castillo No, no, no Tenemos que hablar Muy seriamente Sí, tenemos que hablar Pero dame mi bolsa Blanco, basta Sacate la mano de los bolsillos Negativo ¿Vamos a hablar? Primero, ¿te puedo pedir algo? No No, pero es algo bueno ¿Por qué me das la espalda? Quería verte el culo No, mentira No sé por qué me puse del otro lado No, no te hagas ahora la ofendida, ¿eh? Sigo ofendida Y me mentiste en la cara Ah, claro No sé Acá Es la relación En la que uno puede mentir Y hacer lo que se cante el culo Y el otro no El otro quiere quedarse como Sumiso en el peso Te voy a decir algo ¿Te escucho? Pase lo que pase Te quiero pedir igual Si podés ir a dormir hoy Al departamento de Nate Conmigo, ¿no? Y sin Nate Sos fuerte, Mac Sos fuerte Sos fuerte Por más que termine todo mal Podés ir Convenceme, a ver ¿Y si alguien se entera? ¿Qué se va a enterar? ¿Y si dejaste alguna pista? Dale, Mac Dejá de mezclar todo Estamos en plena investigación ¿No entendés? ¿Eh? ¿No pensás en el trabajo de los demás? Eso lo vamos a hablar ahora Te cagás en todos y en todo Hacés todo lo que querés No le decís nada a tus superiores A besarme cuando termine Ay, entendí besarme Terminé Me agarró un calambre Uy, acá hay otro ¿Qué haces? Un calambre en el codo Dejá de hacer esa señal Perdón, perdón Yo a usted no la toco Por mentirosa y drogadicta No te estoy diciendo que pase nada Solamente que vayas a dormir No, 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 no No tientes al destino Prefiero dormir abrazado con roble Eso no va a pasar Hasta que te desintoxiques Basta de drogas, Blanco No Entonces no tenemos nada que hablar Primero dame las bolsitas No Es que no lo entendés Mira, yo te voy a reconocer Que ayer estaba un poco alterada Porque tenía ¿Aun poco? Poquito, señorita No lo puedo creer ¿Y cuál es tu excusa, Blanco? No quita todo lo mal que hiciste No, 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 no No empiezo a decir las cosas por acá Porque acá hay gente que escucha a través de las paredes Dale, Mark No voy a ir a dormir como soy Dale, dale Pero eso no tiene nada de malo ¿Qué te drogues? Vamos a ir a dormir Vos vas a ponerte con menos ropa de la que estás ahora Y vamos a tener un problema muy serio, eh No, no va a pasar nada O sea, te... No Estoy diciendo que capaz que terminamos peleados igual Pero aunque sea, dormamos juntos ¿Para que me dispare mientras duermo? No te voy a disparar Habitación con Tony La empecé ayer, pero necesito las bolsas No, no Nada de bolsas Que si no tengo eso, me pongo mal Ajá Ok, te voy a ir dando una bolsa Una no Una bolsa por día Se terminó la conversación Negativo Necesito más No, no necesitas Tengo que hablar con Tony ¿Dónde está Tony? Ya está, que no hable con Tony No, no, no Si no, Tony No, Tony Si no, no Convénceme Te lo estoy pidiendo, por favor Haceme puchero Por piso Ok ¿Y el otro tema? Que vas a ir a dormir en el departamento de Ney No, hasta que no estés limpia, no La única condición de que vaya es que es para cuidarte Y te miro desde lejos Que no haya contacto Solo visión Solo voy a ir para controlarte que no te drogues, eh Bueno En cuanto a dormir me voy, eh No Va a terminar mal, eh ¡Tony! ¡Qué susto! Joder Te tiré el café a la mierda, Tony Tony, tenemos que hablar La señorita me mintió Me gritó Se droga Me estuvo ocultando algo un montón de tiempo Y encima Quiere que le devuelva la droga ¿Vos le recetaste drogarse? No ¡Mentirosa! Nunca dije eso ¡Sos una hipócrita! Nunca dije que Tony me recetó drogarme Dijiste que lo hablaste con Tony Tony Llévala al hospital Inyectala con suero Y dejala ahí adentro Hasta que se desintoxique ¡Negativo! Eso se trata con terapia Y en el caso que se necesite Por así decirlo Una dosis Se usa metadona ¿Ves? Metadona, ¿no? Heroína La caja de pizza Las cajas de pizza tienen cosas ¡Ah! ¡Qué caja! ¡Dame eso! Me había reolvidado lo de la caja de pizza ¡Dame eso! No toques Después te doy toda la noche Pero la caja de pizza ni en pedo Las dos cosas Tony, tenemos que hacer una cita Sobre una consulta sobre sexo ¿Qué? 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 ¿What the fuck? Pero ya lo hice mal y todavía no lo hice ¿What the fuck? ¡Qué exigente! Muchacha, ¿no? Parate No estoy diciendo eso Escucha Acá el compañero dice que para tener sexo tiene que ver una serie sí o sí Porque dice que se tiene que concentrar en la serie Claro O sea, ¿eso es normal? Es una táctica ancestral ¿Por qué sucede eso? Y para durar más, ¿entendés? Te concentras en la serie Y tiene que ser una serie lo más asquerosa posible ¿Y te estás imaginando algo asqueroso? ¿Mientras estás haciendo sexo con tu padre? Para no tan rápido, ¿me explico? Porque si la miro a ella, cagué Pues si te tienes que correr en un minuto Pues córrete en un minuto Porque el sexo no es solo penetración Puedes hacer muchas más cosas ¡Sacto! ¡Toni! Fue un chiste, ¿eh? No era un chiste Porque tuve que comprar una televisión por eso ¡No me jodas! ¡No me jodas! Yo no te lo veo Aunque dure dos minutos Tienes veinte minutos Por hacer muchísimas más cosas Que no sea solo meterla Ok ¿Qué más recomiendas, Tony? Tú no tienes juguetes sexuales Duermo en la oficina, así que no Catillo, ¿se te ocurre algo? Muchas cosas, muchas Entonces mejor no te voy a explicar Dónde tienes el punto G No sé si estás preparado para eso, ma Yo creo que sí Quiero morir No vas a meter nada en mi ojete, ¿me escuchaste? Yo no entiendo el afari que tienen los hombres Por asociar simplemente No, no, no No dije que era de homosexual Dije no Eso no salió de mi boca Yo dije nada va a entrar ahí Y creo que es respetable El día que empecéis a probar cosas nuevas Vais a descubrir un mundo nuevo Y vais a alucinar Si tienes un orgasmo Cuando te están estimulando el punto G El orgasmo que tienes Es como unas tres o cuatro veces más Interesante, lo estoy anotando Ok No hace falta que te metas un puño Con meter un poco el dedito Ya estamos Ya estás No vamos a tener esta conversación Acá no ¿Pero por qué? ¿Por qué tienes tan cortado? O sea, no lo entiendo Ma, ¿quién eres tú? Entonces volvamos Se droga, Tony ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vos sos médico? ¿La tenés que desintoxicar? Bueno, pero poco a poco Claro, es lo que te dije Bueno, para que no dejes No voy al departamento Es que si no se dejan un día Ma, ¿qué? Yo sabía que Nelson Era una mala influencia Y nadie me creyó Y mírenos ahora ¿Qué? Que le recabió la guacha El imbécil Era mi amigo Nelson Sí, amigo, amigo, amigo Te quería tirar toda, eh Lo voy a pensar Si voy a la noche No voy a patrullar Ya puse el tic ¿Cuánto tendría que consumir hoy? Por ejemplo ¿Cuánto tendría que consumir pasado? Y yo me encargo de darle todo Pero más de eso no Si yo la veo con más Vamos a tener otra conversación Si tú quieres ayudarla De ese modo Me parece bien Yo lo que recomiendo Es que no se consuma A no ser Que se necesite Muy, muy, muy mucho ¿Usted, Blanco, cuánto Le está necesitando? Necesito mucho, mucho Yo recomiendo Que sea la dosis mínima Y que sea de metadona No sea de dosis Tony, la metadona No me hace nada Sí, sí ¿Qué te hace? Sí No es puedo, no puedo Lo tienes que hacer Y punto Estoy intentándolo, ¿ok? Esa actitud me gustó Aprobada Le voy a dar un gramito más Bueno, me voy a patrullar ¿Vení, Tony? Bueno, vaya Sí, vamos Sánchez Dime ¿Podés hablar, por favor? No le hablé sensualmente ¿Cómo? ¿What the fuck? Dime, Blanco No, no, ya ¿Qué pasó con el tema de la placa? Agradecele a Díaz, ¿eh? No te des vuelta ¿Por qué volviste? Porque no me sentía cómodo Ya sé, ya sé Por eso no me sentía cómodo No, no, no puedo hablarte Ni aunque sea por trabajo Porque mira cómo se pone, ¿eh? La perra celosa ¿Sabes por qué se fue? Y me lo dijo Porque yo no le dirigía la palabra No por vos A ver, a ver Sánchez Si te hablo a ti Mac se enoja Mac no me hablaba Tony me quiere ligar Dice chistes pendejos De que a mí me gusta Y que yo lo amo No le puedo hablar a nadie De esta f*** comisaría Para mí habría que hacer Que Sánchez patrulle con los cadetes Y que instruya, ¿no? Así le habla a más gente En esta comisaría Jódete, hijo de p*** Ni procesas ¿Qué hace acá? ¿Cuánto hace que no hablaba Con Volkov? Pues hace un tiempo Que no hablaba con ella ¿Sabes si le pasaba algo? Si estaba con alguien ¿Tenía problemas con alguien? ¿Le pasó algo a Volkov? Madre mía Se murió Yo no solamente recuerdo De Volkov Ah, mirá Esos son los que me secuestraron Qué copado ¿Por qué mataría? Semanas sin verlo A Volkov y Torres Es codio ¿Usted cómo está? ¿Cómo se encuentra Con la situación? Porque eran muy amigos Con Volkov ¿Quién más quieres Que estén irán llorando? No lo sé Le pregunto cómo está Nada más Si necesita un psicólogo Ahí está Tony ¿Usted tampoco sospecha a nadie? ¿Yo? Nada, pues sigo patrullado Llevate, Tycoe Blanco, me das un besito Mirá Mirá ¿Sabes quién va a dormir hoy Con vos, no? Vos Bueno, está bien No Me retíreme Erroble ¿Me puede dar la llave, por favor? Yo de mi casa Una llave para mí Hacelo una copia Y vos dame la llave original ¿Qué es Chochete? ¿Hola? Hola, Cuchur ¿Chochete? ¿Qué es Chochete? ¿Blanco? No, nada ¿Con quién estás? Con Blasto, contía Con Sanchez y contía El Chochete no Escuché yo Que vaya a dormir tu hermana hoy Vamos Tengo telos gratis Rar, épico Mirá, puso la tele en serio Sí, por lo menos puso la tele Porque era una tristeza Como ahí ¿Hola? ¿Me escuchás? Ya te estoy esperando ¿Dónde? En el cuartito La tele es más grande, ¿no había? Escuchame ¿Vas a salir de servicio? Me voy a dormir, me parece Bueno, quedate ahí Yo voy después Bueno, dale ¿A quién le dijiste, Chochete? Nadie A ver, me metí en la cara Chao Me voy a dormir a otro lado No, pero pará Estoy hablando con Hunter Y me está diciendo Que ¿Quién es el Chochete Que te llama? Eso me dijo A ver, poneme Poneme la cámara Pero es que me fui para hablar Poneme la cámara, Blanco, ya Ajá Ok Bueno, te quiero mucho Descansa y soña conmigo Chao Bueno, nos vemos en un rato Ay, que seca de mierda, eh Andate a una esquina Y decime algo lindo ¡Basta! ¡No! ¿Qué quieres que te diga? Si ahora te voy a ver No, ch ¿Eh? ¿Tú que te voy a despertar? Me dejas dormir No Hoy no es noche de sexo No voy a cumplir tus fantasías, eh Como la canción No voy a cumplir tus fantasías 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 No voy a cumplir tus fantasías